Bueno, tenemos aquí Nancy, que está hecho un brazo de más como siempre, aquí las mujeres y Rafa, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas, ¿qué tal? Un año más, ¿no? Un año más de lucha, esperemos que esto ya salga del todo. Claro, ha sido un verano bueno, ¿no? ¿Cómo ves de aquí para adelante cómo se presenta esa hostelería? Yo espero que sí, que sea este año un año bueno y que nos veamos todos ya en condiciones, sin mascarilla y dándonos besitos, que a nosotros los andaluces nos gusta dar muchos besitos. Exactamente. Bueno, cuéntanos las novedades que traje este año a este Salón de Hostelería Innovación. Bueno, pues tenemos aquí una variedad de temas de cremas de trufa, la bianqueta, la negra, laminado de trufa, mantequilla de trufa, la trufa fresca. Y en el tema de alimentación, después hemos tenido, bueno, hemos tenido y tenemos lo que es el aceite este nuestro, de aquí de Cazorla. Muestranos los... Que esto se hace, estos son 5.000 botellas lo que se hace, es muy exclusivo. Es un verde que ahora sacaré en un platito para que veáis el color. Y ya te digo, muy limitado. Son 5.000 botellitas, 2.500 litros que saca aquí mi amigo Cele, con elogio. Y después algunas bodegas nuevas que hemos cogido, de Albariño y una bodega de la Dehesa del Carrizal, que es una de las 19 pagos que hay en España. Tenemos uno también y después tenemos también a mi amigo Vicente con Hispano Suiza. Tenemos también a bodegas Gordon Sello, de León. Tenemos Rivera del Duero, con Pina Fidelis. Tenemos también unos vinos también de la zona volcánica también de España. En fin, un poquito de todo. Que tengamos variedad para toda la gente. De verdad que estoy la esencia en todos los sitios donde estáis. Enhorabuena por vuestro punto. Muchas gracias, amiga. Venga.